Esa chica del autobús que me mira con ansiedad, ojos negros vestidos azul, estoy inquieto en seguridad, yo la sigo y ella se me va. Nadie sabe el mío secreto, dejo todo lo que tengo, por sus carnes yo no muero, de una esquina yo las veo, yo la sigo y cuesta se me va. Viento fresco entre las hojas, la caricia en el silencio, yo la espero entre las sombras. Yo por ti no muero nena, nadie sabe el mío secreto, dejo todo lo que tenga, por sus carnes yo no muero, sus caderas en movimiento, yo la sigo y cuesta se me va. Viento fresco entre las hojas, la caricia en el silencio, yo la espero entre las sombras, yo por ti no muero nena, esa chica del autobús, deliciosa paridad, ojos negros vestidos azul, estoy inquieto en seguridad, yo la sigo y cuesta se me va. Viento fresco entre las hojas, la caricia en el silencio, yo la sigo y cuesta se me va. Viento fresco entre las hojas, la caricia en el silencio, yo la sigo y cuesta se me va. Viento fresco entre las hojas, la caricia en el silencio, yo la sigo y cuesta se me va. Viento fresco entre las hojas, la caricia en el silencio, yo la sigo y cuesta se me va. Gracias.